Después Después que me dijiste a Dios Después que te marchaste Tenía que olvidar tu amor Para poder salvarme A riesgo de perder la fe Tenía que encontrar Otra ilusión Otro querer Volverme a enamorar Después Después Que me dijiste a Dios Después Después que te marchaste Tenía que encontrar Tu amor Para poder salvarme A riesgo de perder la fe Tenía que encontrar Otra ilusión Otro querer Volverme a enamorar Después Después Yo creo Que así fue En ti Ya no Pensaba en mí Logré Logré Sacarte De mi ser Y Te saqué Del corazón Por fin Y Y mirar En qué problema Estoy Buscando Tu reemplazo Que Que tenga Tu color De piel Y el fuego De tus brazos Tus manos Y en tu misma voz Todo lo tuyo igual Ay Mucho después Que te olvidé Te estoy queriendo más Después Yo creo Que así fue En ti Ya no Pensaba en ti Logré Logré Sacarte De mi ser Y Te saqué Del corazón Por fin Y Mira En qué problema estoy Buscando Buscando Tu reemplazo Que tenga Tu color De piel Y el fuego De tus brazos Tus manos Y tu misma voz Todo lo tuyo igual Porque después Que yo te olvidé Te estoy queriendo Más Porque después Que te olvidé Te estoy queriendo Más Estar Y Te Me Te 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 Gracias.